Dame la fe, Señor, la fe de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segundo día de la novena a la Inmaculada Concepción. Oramos por todo el personal hospitalario, especialmente por aquellos que han fallecido a causa de entregar sus vidas o de defenderla de otros, especialmente en estos momentos de pandemia, para que aprendamos a valorar la vida como un don precioso. Tomamos la lectura del libro de Esther. Al terminar la oración, Esther se vistió con todo lujo. Luego, invocando al Dios y Salvador que velan sobre todos, marchó con el rostro alegre pero con el corazón angustiado. Atravesó todas las puertas hasta quedar de pie ante el rey. Este levantó la cabeza y miró a Esther. La reina palideció, se apoyó en el hombro de una doncella y se desmayó. El rey entonces se inquietó. Saltó de su trono y tomó a Esther en sus brazos, preguntándole, ¿Qué te pasa, reina Esther? Pídeme lo que sea y te daré hasta la mitad de mi reino. La reina Esther respondió, Si he encontrado gracia a tus ojos, perdóname mi vida y la de mi pueblo. Eso es lo que quiero y lo que te pido. El rey extendió hacia Esther el cetro de oro y ella se levantó y quedó en pie ante el rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así como la voz suplicante de Esther, pedimos a nuestra reina, nuestra Santísima Virgen María, que interceda por nosotros en nuestra vida terrenal y en camino hacia la vida eterna. Que nos gocemos esta vida haciendo el bien y perdonando las ofensas. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.